La fauna silvestre es el conjunto de animales no domesticados que viven libremente en su hábitat natural. Lastimosamente son expuestos a una gran amenaza, entre ellas y la mayor de todas, el tráfico ilegal, en su mayoría de los casos por razones de consumo, para tenerlos como mascotas o incluso de forma medicinal, por lo que durante esta semana se realizó una capacitación para preparar a las autoridades ambientales del municipio a manejar de manera correcta a estas especies. Con el fin de dar conocimiento sobre la fauna silvestre, entonces dimos una introducción sobre qué es la fauna silvestre, cuál es su importancia, su relevancia, tocamos un poco el tema de tráfico ilegal, cacería, las amenazas que esta tiene y finalmente terminamos una capacitación sobre manipulación, debido a que son personas que nos van a colaborar en la función de autoridad ambiental para la protección de la fauna, de los animales que sean rescatados o entregas voluntarias o decomisados, ¿cierto? Entonces hicimos una capacitación sobre manipulación de aves, de mamíferos y de reptiles, incluyendo las serpientes. En el artículo 328 del Código Penal se manifiesta lo siguiente, el que con incumplimiento de la normatividad existente se apropie, introduzca, explote, transporte, mantenga, trafique, comercie, explore, aproveche o se beneficie de los especímenes, productos o partes de los recursos faúnicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos, biológicos o genéticas de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de 48 a 108 meses y multa hasta de 35 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para mí es muy importante porque se afianza o conocimientos que ya tengo previamente y me permiten hacer las cosas más seguras para mí y tanto como para el animal. Y de paso es enseñar a la población cómo se hace el proceso y qué deben hacer. Este tipo de capacitaciones para nosotros es muy importante porque aprendemos a manipular debidamente todas las diferentes especies sin ocasionarle daños. Nosotros le estamos generando un daño al animal, ¿cierto? Nosotros vemos muy linda la lora y la vemos muy linda caminando en el piso, pero yo nunca he visto en el bosque una lora caminando por el piso, ellas están acostumbradas a tener sus patas de una forma diferente. Estos animales no deben estar en cautiverio, les estamos generando un daño a ellos y al medio ambiente muy grande, entonces la invitación es para que realicen entregas voluntarias de ellos acá en la oficina territorial de Urrao, los vamos a recibir y de acá los vamos a llevar al hogar de paso. Se invita a las personas a no comprar especies de fauna silvestre o tenerlos en sus casas, ya que así contribuyen a su tortura, además de que su tenencia ilegal afecta varios ciclos de vida, ya que son los encargados de dispersar semillas, polinizar, controlar otras especies y reciclar nutrientes.